El haber estado en prisión, ¿será una disculpa para no trabajar? ¡Que pasen los litigantes, por favor! Esta es la demandante, Jordalis Regidor, quien le exija a su pareja que le dé el divorcio y responda económicamente por el hijo que tuvieron. Este es el demandado, Brian Ochoa, quien aduce que cuando él se casó con la demandante, ella sabía que él tenía un récord criminal que le impedía trabajar. Saludos y bienvenidos a Sala de Pareja. ¿Cómo están? Bien. Jordalis, usted es la demandante, explique la demanda y lo que exiges. Mira, señora jueza, yo demando a mi pareja por el mantenimiento de mis hijos. ¿De sus hijos? Sí. Bueno, ahora, pero un poquito más porque... ¿Tú me entiendes? Tiene cinco meses que él no trabaja y nosotros tenemos un hijo de un año y él no está trabajando y no lo está manteniendo ni nada. Ok, a ver, espérate, espérate, que se embulló, espérate. ¿Cuánto tiempo hace que él es tu pareja? ¿Están casados? ¿Están separados? ¿Qué hay entre ustedes? Nosotros estamos casados y nosotros nos conocimos en la cárcel. ¿En la cárcel? Sí, en la cárcel. ¿Cómo que en la cárcel? Él estuvo preso por un año y nosotros nos conocimos en la cárcel. En los últimos cinco meses que él iba a salir, yo era enfermera, yo trabajaba ahí part-time y entonces nosotros nos enamoramos de ahí, pero él era diferente, me dijo que quería cambiar y él no ha cambiado. A ver, tú eres enfermera. Sí. Y estabas trabajando a medio tiempo en la cárcel. En la cárcel. Y en uno de tus viajecitos a la cárcel, ¿qué haces tú en la cárcel? Él estaba con las piernas rotas. Yo en la cárcel, yo trabajo, tú sabes, atendiendo los... Los prisioneros que se dan golpe, ese tipo de cosas, o que se hieren en la comisión del crimen y eso, ¿no? Y entonces fuiste a atenderlo a él específicamente, que tenía una pierna rota. Sí. Y entonces desde ahí nosotros nos enamoramos y hablamos y nos enamoramos y pasó lo que tenía que pasar. Y tuvimos un hijo. Bueno, porque él salió eventualmente de la cárcel, ¿no? Sí, él salió y nos casamos. Y se casaron. Sí. Muy bien. Y entonces tienen un hijo. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan de matrimonio? Un año. Un año. ¿Y el niño tiene que dar? Un año. Un año también. Y a ver, el problema es que lleva cinco meses sin trabajar y tú manteniéndolo a él y al niño. No, cinco son cuatro meses. Ya estás alargando las cosas. Y viene a pedirle que el divorcio, manutención, ¿qué cosa tú pides? Yo le pido mantención, él no quiere trabajar, él anda con las pandillas por ahí y todo. Yo quiero trabajar, cosas que no puedo buscar trabajo. Y él entonces anda con el problema de las drogas y todas esas cosas. Señora juez, está bien difícil buscar trabajo, yo tengo un récord y es difícil que me den trabajo a mí, ¿entiendes? Pero ella piensa que uno, ella tiene que aprender a vivir en mi realidad. A ella le pueden dar un trabajo, pero a mí no, yo tengo un récord. Entonces cuando yo voy y aplico, vienen y me dicen, sí, te vamos a hablar, pero nunca hablan. Y uno se espera, y yo necesito dinero, yo tengo que hacerme otras cosas. ¿Qué otras cosas? ¿Cometer crimen? No, cualquier dinero, robar carros, entrar en casa y vandalizarla. Señora juez, se tenía un trabajo y lo perdió, porque no quería levantar por la mañana. El pobrecito tiene un récord y no consigue trabajo. Angelito de Dios. Además, ella me hace que yo me vaya de la casa porque me saque quicio. ¿Cómo que te saque de quicio? ¿Tú eres tan loco? No, claro, me vuelves loco porque cuando yo voy a la casa, pero tú estás siendo loco. ¿Tú eres tan loco y lo dejó? tú le dijiste el loco a él. Sí, él es un loco. perdóname, pero él no es el único loco, porque vamos a hablar de tu locura un poquito. ¿A quién se le ocurre entrar a una prisión y enamorarse del prisionero? Ven acá. ¿En qué mundo tú viste? Porque él era diferente. ¿Diferente a qué? ¿A qué? Míralo, está lleno de tatuajes, se ve que es pandillero, ¿diferente a qué? Pero uno cambia, señora juez, uno cambia, uno cambia, la cosa que aquí no es fácil, uno a veces quiere dejar las cosas malas, pero tiene que volver a hacer lo mismo. Pobrecito. Porque a mí nadie más regala la comida. Claro, nadie. ¿Y no puedes cortar hierba, bañar perro? No me estás manteniendo. Si tú es manteniendo, yo no tienes el dinero, porque si yo no lo veo, él no está manteniendo ese niño ni nada, no está pensando. Yo le quiero ayudar para pagarle ahí sí cosas en la casa y me dicen no, que es dinero sucio. Porque el dinero es sucio. Dinero es dinero. Ah, tú no aceptas el dinero. No, porque es un dinero sucio que lo está haciendo con las pandillas ahí en droga. Yo no quiero ese dinero. Pero dinero es dinero. No, 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 no lo consigues trabajando. Vamos a la realidad del caso. De remate. Ella está loca. Tú no tienes riesgo criminal, ¿no? No, porque tú lo consigues en las drogas. Yo no quiero dinero. Yo no quiero decir. ¿Qué te dijeron tus padres cuando le presentaste la descabellada, tremenda idea de que te enamoraste? Ellos no querían. Ellos no querían. Pero él me dijo que iba a cambiar y todo. Y mira lo que me salió. Un mes y después. No, tú me hiciste cambiar de vuelta. Es lo que tiene un tremendo bol*** de cabeza porque no quiere cambiar. ¿Cuál bol*** es el que tienes tú en tu cabeza? No, 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 no. Que estás ahí un poco con problemas. Que solo es gritar, no sabes hablar. ¿Cómo que no sé? ¿Cómo que no sé hablar? Oye, yo sí sé hablar. Un año de marido. Oye, hijo. Gritando. Qué lindo es esto. Gritando. Venga acá, cuéntame un poquito. Tomate un poco de esa agua. Cuéntame de tu récord. Cállate y no le menciones el agua que te la va a tirar por la cabeza. No, ya no me va a tirar nada. Dime esto. Cuéntame de tu récord criminal. ¿Qué edad tú tienes ahora? Ah, tengo 21 años. 21 años. ¿Y cuántas veces te han arrestado? Desde la juvenil, juvenil, TGK, estaba eso y esas como unas cuantas, cuatro, tres veces. ¿Y de adulto los cuatro arrestos de qué han sido? No, algunos fueron por pelea, algunos por andar ahí caminando con drogas. Tú sabes que los policías siempre están... Claro, claro, porque ellos no tienen nada que hacer. El último fue porque me dijeron que yo me había metido a robar una casa, pero como a uno lo miran así, que es de la calle, que se van a casa, siempre quieren encontrar a alguien que culpar. Y te encuentran a ti siempre que eres inocente. Claro. Hombre, claro, pero qué burro son los policías. Déjame ver todos esos tatuajes que tienes. ¿Qué tienes ahí? A ver, cuéntame. Ah, no, son tatuajes que me hice hace tiempo. ¿Hace tiempo? Sí. Hijo, tú no tienes tiempo suficiente para irte a hechos tantos tatuajes, porque a los 21 años... No, pero ese era cuando estaba más chamaco. Estaba más chamaco. Uno no piensa mucho cuando uno está chamaco. Más joven. ¿Y tus padres dónde están? A ellos no, a mi papá no los conozco y mi mamá está allá en New Orleans. Tu mamá en New Orleans, tu papá no lo conoces. Claro, el problema no es todo de él. No es todo de él. El problema empieza con nosotros, los padres. Porque ellos no se forman solos. Los gangueros, los pandilleros, los criminales no nacen así. Yo me crié con mis tíos y ellos me enseñaron lo que yo necesitaba aprender para yo sobrevivir en este mundo. ¿Qué era eso que te enseñaron? Claro, aprender a hacer saber de la calle. Yo tampoco me voy a quedar ahí queriendo ser un bobo que cualquiera me va a pagar. Pero si eres un bobo, eres un bobo que tú te piensas que tú eres inteligente. Eres peor que un bobo. Eres peor que un bobo. Porque los bobos posiblemente no tienen un récord criminal y consiguen trabajo. Y tú ni eso puedes hacer. No, porque la gente no le quiere dar un chance a uno. ¿Cómo que no? Hay programas y yo te mandé a la agencia de empleo. Yo pagué a una agencia de empleo para que me buscaran trabajo y nunca me buscaron. Traté de portarme ahí tranquilo por una semana. ¿Cómo que no te buscaron? Y ella sacándome quiso que no vas a encontrar nada, que no vas a gastar dinero. Porque estás gastando gasolina todo el día y no te bajas. Y yo me aguito. Y ahí durmiendo con un fresco. Claro, claro. Nadie me lo va a dar. Nadie va a venir. Oye, realmente, regalo 300 dólares para que te compre lo que te va a hacer eso. El pobre, él es una víctima de sus circunstancias. Y descarado como él solo. Claro, yo soy una víctima. Vamos a un receso y cuando regresemos, continuaremos desarrollando este típico, interesante caso. Después de la pausa. Perdóname, no te equivocaste, no. Cometiste un pecado mortal en haberte enamorado de esta porquería de ser. Yo lo que quiero es que se me salga de la casa. Jordales y Brian están casados. Se conocieron en prisión donde ella era enfermera y el prisionero. Tienen un niño de un año y ella viene a la sala a demandarlo y pedirle que él también coopere con la manutención de ese niño. Él nos explica que él desde muy niño ha tenido un récord criminal. Y que por ende le cuesta mucho trabajo conseguir un trabajo. Y que se encuentra en una situación que siempre tiene que recurrir al crimen porque no encuentra trabajo. Esa es la ley del menor esfuerzo. Eso es excusas. Eso es decirme, yo tuve una vida mala, pero yo sé lo que es bueno y lo que es malo y yo escojo lo malo. Porque es más fácil. ¿No es así? Claro, pero uno tiene que comer. Porque fíjate, déjame explicarte una cosa. El que quiere cambiar, cambia. Cambia. Primero, te vistes de otra manera. Porque estás vestido, échate va acá. Mira, ¿tú crees que tú vienes a una corte así vestido? No, así no se va a una corte. Primero cambia su manera de lucir. Segundo, ¿no consigues un trabajo con un empleador? Limpia carro, baña perro, corta hierba. No, ¿verdad? Es mucho trabajo para muy poquito dinero. ¿Es más fácil vender una once de marihuana, tres kilos de cocaína o robar y matar? Es más fácil. Claro, tú eres un criminal. ¿Y tú? Yo no soy ni un criminal. ¿Qué tienes en la cabeza? Mira, señora juez, yo sé que yo me equivoqué enamorarme de él, pero enamoré. No, 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 perdóname. Yo no la quiero ahora tampoco. No, 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 perdóname. No te equivocaste, no. Cometiste un pecado mortal en haberte enamorado de esta porquería. Yo lo que quiero es que se me salga la cara. Cometiste un pecado, ya no. ¡Yordalis! Y yo te voy a decir por qué te enamoraste de él. Y te voy a explicar por qué él se casó contigo, para que lo sepas. Tú posiblemente tienes la estima propia, tu autoestima muy baja. Porque eres una niña buena, porque eres un poquito gordita, porque usas tu espejuelito, porque no eres como las chiquillas ahora en día que andan con el ombligo afuera y todas así. Y entonces tu estima es baja. Llegaste a una prisión, conociste a este, que se la sabe toda, se la sabe él. Porque cuando tú ibas, él había ido y había vuelto y ido y vuelto cien veces. Y él se le abrieron las puertas del cielo. ¡Qué bueno! Me voy a casar con esta gordita que es buena, que es una buena mujer, que es enfermera, que gana dinero, que tiene casa y me va a ayudar y está enamorada de mí porque yo soy el papi y ella no. ¿Tú me estás escuchando? Yo no hice eso. ¿Sabes por qué te lo estoy diciendo? No es para herirte, no es para ofenderte, es para abrirte los ojos. Porque cuando salgas de este matrimonio, si tú no abres los ojos y te despiertas, vas a volver a cometer el mismo error. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, sí, sí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Ahora ven acá, tú vienes aquí a pedirme manutención. Hija, pero tú no me debes ir a estar pidiendo un divorcio. Bueno, yo me quiero divorciar de él, pero no me quiere dar el divorcio. ¿Y él te tiene que dar el divorcio? Sí. Sí, ya. ¿Es cuando acá, en qué mundo vives tú? ¿Y de dónde tú eres enfermera? Es que yo no comprendo cómo los seres humanos viven en tanta ignorancia. Yo no estoy loca, el loco eres tú. No, yo me desespero, es que me desespero. ¿Estás loca? No, yo no estoy loca, el loco eres tú. Mira la manera que actúa. Vamos a decidir este caso antes de que yo pierda mi paciencia totalmente. Porque a mí, cuando yo veo estos contrastes así tan grandes, yo me desespero. Y les voy a decir por qué me desespero. No por ustedes, porque ustedes de fin y a cabo ya son adultos. Me desespero por ese hijo que tienen ustedes. Ese niño de un año, pobrecito hijo de Dios. Cuando que ese niño crezca y diga, pero ven acá mi mamá y mi papá, ¿qué es esto? Esta gente, ¿para qué se casaron? Pues si esta gente son el norte y el sur. El este y el oeste son totalmente diferentes y no tienen un punto de amor entre ellos. Ustedes no es eso. El divorcio, él no te lo tiene que dar. El divorcio te lo concede el juez. Y cuando el juez te conceda el divorcio, y yo voy a recomendar en este arbitraje de que se te conceda el divorcio, porque el matrimonio de ustedes está irremediablemente roto. Aquí no haya matrimonio. Voy a recomendar que tú tengas la custodia del niño, de que él te pague manutención por el niño y que la visita de él sea restringida hasta que él consiga un trabajo, sea limpiando, cortando hierba, limpiando carros, o en lo que te dé la gana decente. Cuando él tenga un trabajo decente por un periodo de seis meses, le damos una visita, no de noche, que vaya tres horas y saque al niño a un parque y lo devuelta. En el entretiempo, restringida, porque si tú no te sabes comportar y no sabes salir de la porquería en que te criaste, es momento que lo veas. Ya tienes 21 años y eres tú quien tiene la opción de escoger. No voy a ser más ganguero, no voy a cometer más crimen, porque tengo un hijo que le tengo que dar un buen ejemplo. Y tú, abre los ojos, que lo que te conté aquí en esta sala no fue para herirte. Hay hombres buenos para ti en el mundo, que te van a querer y te van a respetar, pero no destacan. Yo soy bueno. ¿Ya lo viste? Es el dicho. Un plazo cerrado. Bueno en la calle. Un plazo cerrado. Un plazo cerrado. Gracias por ver el video.